¡Vamos! ¡Apártelo! ¡No me veas! ¡Suscríbete al canal! 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 La tarjeta, la tarjeta Va a ser mi trabajo, no lo que tú me digas Le sacaste la tarjeta porque te reclamó Fíjate cómo le está dando la patada Estoy dando un destiempo Ahora está dejando el pie La espalda se le está pegando por atrás Él es el que está ganando la posición Él se le está metiendo No me gusta el pago Fíjate güey Fíjate güey Fíjate güey Fíjate güey Si le deja el pie lo voto, sabe perfectamente Si le deja el pie lo voto, si le deja el pie lo voto, lo encogió Si le deja el pie lo voto Este gano la oposición Rápido, la voy a marcar todas ¿Para qué andamos ahí? Autobol Dos autobolos Otra vez, otra vez abajo rola Otra, mira, mira Navia, métosela ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy enfrente! ¡Estoy enfrente! ¡Estoy enfrente! ¡No! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo con aquella bola! Lo de él es el tirón ¡No! ¡No! ¡Aquí estoy de un lado tuyo! ¡Vamos! ¿Vamos? XiBo Shan We Cóity ¡Vásela, vásela, vásela, vásela! ¡Vásela, veis! ¡Hei, famí! ¡Eee, qué saucOT! ¡Muy bien! ¡¡Éto! ¡Tené to admitido! ¡Suscríbete al canal! ¡Abajo! 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 ¡Buenas de madres! ¡Buenas de madres! ¡Buenas de madres! ¡Ya está habilitado! ¡Ya está habilitado! ¡Eh señor! ¿Así no dice la regla? ¡Se está habilitando solo! ¿Cómo dice la regla? Te escucho ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Role! ¡Otra vez! ¡Archale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dame Rola! ¡Ey! 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 ¿Qué le está haciendo? El otro compiteó, el otro lo sacó a William ¿El abierto para marcarle algo? Marcarle cargo, voy a votar a ver a este... ¡Ey! ¡Escríbete! ¡Ya tengo amarilla, tengo amarilla! ¡Ey! ¡William, ¡William! ¡Suscríbete! No lo vi, me volteé y fue a la jugada, no me estaba irritando, es que como le hago, si estoy jugando a la jugada, esa no la vi, todo el juego está chingue chingue, pero si me insultas es diferente, pero el vato ahorita te pidió la tarjeta mía, aquí también te la estamos pidiendo, nosotros es igual viejo, está pegando por atrás aquí. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no lo voy a dar, no, no lo voy a dar eso. No, está bien. Está bien. ¡Dale! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡No mames Rola! ¡El chile está bien para Jarrola! ¡Eso es buena!